Esta semana Nicaragua tendrá las primeras afectaciones del primer frente frío de este año, informó Marcio Baca, director de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Vamos a continuar esperando lluvias en diferentes partes del territorio nacional. En esta semana estamos iniciando con áreas inestables, pudiésemos mencionar, en las costas del Pacífico Nicaragüense, en donde posiblemente se estructuren algunas bajas presiones en el Pacífico que puedan favorecer lluvias, principalmente en la primera mitad de esta semana. En segunda instancia, pudiésemos decir que esta semana tendremos las primeras afectaciones de los primeros frentes fríos de este año. Hay un frente que se estará aproximando hacia nosotros a partir de hoy lunes por la tarde de la noche. Seguramente la línea frontal pasará el día de mañana a miércoles y podremos tener sus efectos incluso hasta el día miércoles. Este proceso de paso de línea frontal va a ocasionar que principalmente en las zonas occidentales, norte y hacia el noreste del territorio pueda favorecer alguna lluvia. Debemos estar presentes de que es posible que tengamos presencia de algunos focos de tormentas eléctricas que pudieran estar presentándose con una intensidad bastante moderada en estos días, lunes, martes. Y seguramente ya para miércoles podría estar esta tormenta eléctrica descendiendo en intensidad. Y el otro efecto importante va a ser un incremento que seguramente lo vamos a sentir más para el día de mañana, pero un incremento en el viento que va a estar soplando esta vez de norte hacia sur, producto del paso de la línea. A partir de miércoles en la tarde hacia el fin de semana, pues las probabilidades de lluvias van a descender, aunque como producto de los sistemas de bajas presiones en el Pacífico que mencionamos, todavía van a estarse pues presentando lluvias de manera dispersa. Nora González, Noticias 12.